Hay que hacerse la higiene de manos con agua y jabón siempre que tengamos las manos visiblemente sucias y están limpias con soluciones alcohólicas. Palmas, palmas, interdigital, las uñas, dedo... Hay que seguir haciéndolas hasta que tengamos las manos secas. Muchas gracias. ¡Hugú, hí guú! ¡Hugú, hí guú, hí guú! ¡Hugú, hí guú, hí guú! ¡Hugú, hí guú!